La mañana de San Juan, tres horas antes del día, solté por una arboleda que olivar me parecía. En medio del olivar una rica fuente había y en el agua que allí mana un lindo ciprés crecía. En el tronco del ciprés hay una dama dormida y en la ramita más alta cantaba la cardelina. Con las alas la despierta, con el pico le decía despiértate dama hermosa, despiértate que viene el día. Una dama como vos, no es razón que esté dormida. Muy mal está la señora, mucho las muertes sentía. Hay quien pudiera heredar la cama que ya tenía los pilones eran de oro, las tablas de plata fina. Los colchones de plumaje, de pavos y cardelinas, la manta que ya se cubre bordada con seda fina. Y en la cabecera tiene el galán que más estima recostado en un bufete y sentado en una silla. Con una pluma en la mano que de pavo parecía está escribiendo un renglón con letras de oro y decía que viene de quien anda de noche, gana quien anda de día. Y en esto queda con Dios, María, bien de mi vida. La mañana de San Juan.